¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy asistimos a un hecho emocionante, conmocionante, que es Obama anunciando que reabren las embajadas de Estados Unidos y la de Cuba. Este momento sorprendente, emocionante, que es el levantamiento del bloqueo y la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, nos hace mirar hacia nosotros y hacia esa etapa que viene, en el próximo mandato, de imaginar un país más abierto. ¿Tendremos un país más abierto? No es momento de comenzar a pensar que no hay que estar peleado con algunos y amigos con otros, sino pensar que las relaciones internacionales del país deben ser abiertas para que los que hacen vino vendan, para los que necesitan nuestros cereales lo tengan y para que nosotros podamos tener un país de intercambio y sin cepos, sin ninguna de estas cuestiones que complican la vida. Una Argentina abierta al mundo. Bueno, algo de esto vamos a hablar con nuestro invitado, que es Alberto Pérez. Hoy jefe de gabinete de Scioli y yo creo, por algunos elementos que tengo, hombre fundamental de la administración de Daniel Osvaldo Scioli si llega a ser presidente. De esto hablaremos en la próxima media hora, aquí, en Las Cosas Como Son TV. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Muy bien, estamos con Alberto Pérez, jefe de gabinete de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, yo recién hablaba del mundo, ¿no? Esta cuestión, Obama diciendo que se abre la embajada en Cuba, Cuba que va a poner una embajada en los Estados Unidos. ¿Cómo es la agenda que ustedes imaginan en el sionismo con un eventual gobierno de ustedes? Entonces, una agenda que mire al mundo desde América Latina, creo que Brasil ocupa un lugar protagónico para las relaciones con Argentina. Creo que todo lo que es el Mercosur, América Latina, pero especialmente Brasil, tiene que ser la prioridad en otra política exterior. Y después adaptarnos a un mundo multipolar, indudablemente multipolar. Eso que es Rusia, Estados Unidos, Francia. Esto es Estados Unidos en cuanto a lo que es transferencia de conocimiento, por ahí tiene una economía que compite más que se complementa con la Argentina. Entonces, en algunos sentidos es difícil tenerlo como el único socio, creo que fue un error histórico ese. Y hay mercados que necesitan de los productos argentinos, como puede ser la India, como puede ser China, con Rusia, con Europa, con países más tradicionales a nuestra cultura, como son España e Italia, con Alemania. El mundo es multipolar y la política tiene que ser multipolar. Pero sí que hay que mirarla desde una identidad latinoamericana y sobre todo con el eje de Argentina y Brasil. No estoy diciendo nada nuevo, esto lo habló ya Perón cuando habló del ABC, de Argentina, Brasil y Chile, cuando se creó en la época de Alfonsín el Mercosur, en forma embronaria, pero se creó. Sí, pero hay una cuestión que es, hoy el país tiene muy buenas relaciones con China, con Rusia, parece que hay como una disputa con Estados Unidos. ¿Por qué no se puede, como yo por ahí decía muy brevemente, tener esas dos cuestiones? Que el presidente pueda ir a Rusia, después a Brasil, después a Estados Unidos y que no lo tilden de que va a bajarse los pantalones con los de Estados Unidos. No, no, pero por eso no, no creo que haya sido la política exterior de este gobierno. Con Estados Unidos sí están. No, 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 hay, hay, fíjate en los números, fíjate en los números de intercambio y vas a ver que pese a esta, que no son economías complementarias, hay mucha vinculación comercial y de otro tipo. Y han votado junto mucho en su momento con los temas nucleares, así que es uno de los países más muy importantes desde ya, sobre todo en el tema de transferencia, como te decía antes, de conocimiento y para ayudar también a los países que quieren trabajar por el desarrollo, como la Argentina, a traspasar ciertas barreras de conocimiento. Pero tenemos que olvidarnos ya del mundo bipolar, que reinó hasta los 90 y del unipolar que aparecía en algún momento en los 90. Hoy el mundo es multipolar y los países desarrollados, en los que nos gusta mirarnos, tienen relaciones con todo el mundo. A veces de disputa, a veces de complementación, a veces de negociación y tenemos que, nosotros vemos el mundo así, pero señalo nuevamente, con un eje muy importante en lo que es América Latina, lo que es el Mercosur y lo que es Brasil. Porque vamos a tener muchas más posibilidades de negociar en el buen sentido con todo el mundo si hacemos este eje en nuestra región. Está bien, yo lo que digo es, y no quiero por ahí meterme en esta discusión, pero yo no considero que haya una cuestión normal. Hoy Gisilof anuncia que se sale de la venta de carnes nuevamente con Estados Unidos y no deja pasar la factura y todo eso. Y a mí me parece que la etapa, por lo menos Scioli siempre dice así, que es un hombre de diálogo, que quiere hablar con todo el mundo, que no teme sentarse con todo el mundo. ¿Va a ser así o esta kirchnerización del último tiempo endureció a Scioli y los endureció a ustedes? ¿De quién? ¿De quién? De ustedes, en el discurso. Nosotros hace 12 años que venimos acompañando este proyecto. Está bien, pero últimamente están como, quizás mucho más, desde que salió la Candidato Zúñico, Fórmula con Zannini, ahí parece haber un discurso mucho más duro. No, es el mismo de siempre. El mismo de siempre. El mismo de siempre. Pero a mí me parece que hoy Scioli en esta situación, como que en lugar de tener que enamorar al kirchnerismo, hoy tiene que estar viendo cómo quizás a sectores independientes, que lo miran con simpatía a Scioli o a Karina, que estuvo acá también, hoy por ahí dice... Y no sé quién realizó demasiado, Scioli. Yo no noto que nadie se esté preguntando eso. ¿No? No. Pero, a ver, para no rebatir cosas, para hablar por la positiva, formamos parte de lo que viene haciendo el gobierno desde el 2003, como vicepresidente de Daniel, después como vicepresidente. Siempre apoyamos las políticas fundamentales del gobierno de Néstor y de Cristina. De uno formó parte como vicepresidente, de otro como gobernador. Tuvimos una política muy clara de complementación con el gobierno nacional en la provincia. Y hoy Daniel Scioli es candidato a presidente y sostiene desde un principio, desde hace unos meses cuando empezamos a hablar ya en este año electoral, que queremos construir a partir de lo construido. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los derechos que hemos adquirido de las cosas que hemos construido estos años, la Asignación Universal, los 6 millones de puestos de trabajo, una política de derechos humanos, una política de mirar al mundo desde América Latina, sobre eso que se construyó y tantas otras cosas, vamos a construir lo que aún hace falta, que es seguir creando empleos de mejor calidad, entrar en una etapa de desarrollo en la Argentina, trabajar por una política de seguridad que tanto preocupa a la gente de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Entonces ese fue y es nuestro discurso. Desde una identidad justicialista y del Frente para la Victoria que tiene como eje de justicialismo y hablándole o enamorando, como decís vos, a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que va a votar a su representante en las primarias y en octubre. Y Daniel Scioli quiere representar a toda la sociedad argentina para llevar adelante un crecimiento que permita mantener los puestos de trabajo que se crearon, crear más puestos de trabajo que lo fundamental y de mejor calidad. Que tus hijos y los míos y de los que nos están escuchando puedan estar mejor que sus padres. Que la educación nos incluya a todos. Sí, está bien. Yo digo, Pérez, acá hay un núcleo duro que más allá de los porcentajes, K que es un 30% y también se habla que hay un núcleo duro anti-K que sería por ahí un 30%, no importa los porcentajes. Digo, a mí me parece pésimo que exista algo así en un país demasiado dividido o que toma partido para un lado o por el otro. A mí me parece que ustedes son distintos. Nosotros le hablamos a todos, pero no sé por quién es para analizar muy profundamente si es que existe esa división o no. La Argentina generalmente, lo cual nos justifica, siempre estuvo más o menos en lo político. No está bueno, pero lo que sí está bueno es decir las cosas como son. Y hoy hay dos proyectos de país muy claros que se van a dirimir en estas elecciones. Esto no quiere decir que unos de los que voy a nombrar con el que no estamos de acuerdo sean mala gente, ni que quieran lo peor para la Argentina, ni nada por el estilo. Tienen una idea de país. Y esa idea de país que representa al sector más conservador de los radicales y Mauricio Macri postulan políticas que fracasaron en la Argentina y que están en desuso en casi todas partes del mundo. Que es priorizar lo monetario, priorizar el ajuste por sobre la creación de empleo, pagarle de cualquier forma a los holdouts. Lo dijo el propio Macri que había que salir corriendo a pagarle a los holdouts. Lo dijo en diciembre o en enero de este año. Que ve a la economía como la política del derrame. Primero crezcamos para que después podamos distribuir si no hay nada que distribuir. Esa es una política. Y nosotros lo que creemos es una política de desarrollo. Desarrollo económico y desarrollo humano. ¿Qué quiere decir? Primero invertamos en la gente. Crezcamos mientras que distribuimos. Porque si nosotros no invertimos en educación para que la gente esté educada y pueda conseguir trabajo. Si no invertimos en la asignación universal para que los chicos se puedan alimentar, ir a clase y poder comprender lo que están enseñando y puedan incluirse en la sociedad del trabajo futura. Si no invertimos en salud, si no invertimos en el consumo popular y en el mercado interno, no vamos a crecer. Y lo que pasó en los últimos años demuestra que nuestra política es la acertada. Porque crecimos e incluimos. Cuando se aplicaron esas políticas, no se crecía, pero lo poco que se crecía, era dejando a mucha gente afuera. Entonces nosotros queremos que las políticas, que erróneamente, no creo que lo hagan porque tengan malas intenciones, pero esas políticas que ya fracasaron, nosotros lo tenemos que decir a la sociedad. Cuidado que hay un proyecto que propone políticas que ya fracasaron. Y que han votado en contra de muchas de las políticas que son resortes fundamentales para que se hayan incluido a millones de argentinos a la mesa del trabajo y de la sociedad argentina. Como por ejemplo, haber estatizado los fondos de pensión que posibilitó la asignación universal política. Está bien, Pérez, pero yo digo, ustedes coinciden en los grandes tramos de todo lo que ha pasado estos años, pero han tenido momentos de rispidez e incluso el momento sí le decía continuidad con cambios. Y parecía que una de estas cosas estaba mal. Es más, usted en un programa, el amigo Diego Schurman tuvo que decir, Zannini no va a ser un traidor, no va a ser como el Cobos. Hay como una necesidad de... Fue una respuesta ante una pregunta puntual de si yo veía a Zannini en algún momento votando como Cobos en contra del gobierno. Yo dije que no, porque es un hombre consecuente con lo que piensa. Daniel Scioli va a continuar, profundizar y se hace falta modificar algunas de estas políticas, pero con el eje fundamental siempre en el empleo, en la inclusión social, en el consumo popular, en el mirar al mundo, como usted decía al principio, desde América Latina. Entonces, como él es una persona leal, no va a actuar de la manera que me preguntaba el conductor. Fue una pregunta puntual. Después no tenemos que dar examen absolutamente de nada, porque Scioli es parte esencial de lo que se viene haciendo en Argentina en los últimos años, en los lugares de mayor responsabilidad después de lo del presidente, que es vicepresidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, donde está Daniel, la ciudadanía lo tiene muy claro. Digo, nosotros queremos ahora ser muy explícitos en lo que viene, mostrando lo que hicimos en la provincia, que nos da legitimidad para hacer creíble lo que proponemos, defendiendo los ejes fundamentales de las políticas que se vienen haciendo a nivel nacional y diciendo que la vamos a continuar, que la vamos a profundizar y que lo que haya que cambiar, porque en toda sociedad moderna, dinámica y compleja hay cambio que hacer, lo vamos a cambiar para el bien del pueblo argentino. Pero sin modificar esta idea, que es la del desarrollo, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo social, todas las políticas que llevemos van a hacer que la Argentina crezca, pero que crezca con todos los argentinos adentro, que tengan trabajo y los que todavía no lo lograron con políticas sociales inclusivas como la Asignación Universal, teniendo el manejo de YPF para poder tener soberanía energética y poder seguir teniendo un... Eso ya me lo... Pero es bueno repetirlo para que entre bien. Quiero preguntarle algunas cosas. El gabinete, lo define todo Scioli, todo así, casillero, todo Scioli. Como los ocho años en la provincia. Como ocho años en la provincia. ¿Va a haber gobernadores? Porque hay algunos que... Gioja, qué sé yo, algunos que se quedan Paco Pérez. Ya ha dicho que va a ser un gabinete federal. Federal. Eso quiere decir Gioja, Paco Pérez, qué sé yo, alguno de Chubut. Cuando lo va a definir seguramente más adelante, cuando avance la campaña o cuando gane. Pero un gabinete federal, esa sí es una definición. Un gabinete federal, sí. Eso lo pongo ante los títulos. Sí. Perfecto. A ver, usted habla mucho con Zannini, ¿no? Porque algunos que andan más que yo en la zona de la Plaza de Mayo, lo ven mucho caminando desde el Banco Provincia hasta La Rosada. ¿Es así? Sí, sí. ¿Cómo es Zannini? Porque parece que es un monstruo, un monje negro. A nosotros los periodistas nos odian. ¿Pero a quién le parece? Porque hay tantos... A mí me parece que nos ve a los periodistas y nos ladra. Bueno, usted lo conoce. ¿Cómo es Zannini? A ver, es una persona que desde el 2003 vino ocupando un lugar muy importante como secretario legal y técnico de la presidencia, que ha sido fundamental en las normas que ha sacado este gobierno, que tiene que ver con las leyes de movilidad jubilatoria, de la asistencia universal, de la estatización de YPF, de los fondos de pensión... Pero digo que, políticamente, creo que lo sabemos todos. Es el secretario legal y técnico, es el hombre que le revisa las leyes. Un hombre con una gran formación política, un hombre con una gran formación política, que ha hecho muy bien su trabajo y que está consustanciado con los pilares de estas políticas. Cuando yo digo que fue fundamental en todas estas normas, es porque los dos presidentes, tanto Néstor como Cristina, le confiaron a él la responsabilidad de la elaboración, de la redacción, de las definiciones políticas que tomaban los presidentes. Pero era Cristina, Néstor, Zannini, incluso en un momento Alberto Fernández. Después Alberto Fernández quedó y Cristina casi que, como que cena casi todos los días o come casi todos los días con él. ¿Con Daniel va a ser así o va a ser distinto? Sí, 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 como vicepresidente, como ha hecho Daniel con Balestrini en su momento y con Mariotto ahora, de trabajar muy codo a codo. Si es como Mariotto se va a pintar de naranja, porque Mariotto también era el que criticaba duro a Scioli y terminó anaranjado. No, 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 criticaba duro, estuvo. Yo siempre, lo dije de principio, inclusive creo que a vos te lo dije, los menores se van a ir acomodando solos, las cosas, uno va madurando en las relaciones personales, humanas y también políticas, y Daniel Scioli tiene una muy buena relación con Zannini de siempre, ahora están trabajando más en forma conjunta, y como fue Néstor y Daniel, van a ser un binomio, si la ciudadanía los elige, un binomio ejemplar para la Argentina, porque los dos tienen muy en claro que lo más importante es la Argentina y que un presidente y un vicepresidente puedan trabajar bien, es para el bien de la gente y eso lo van a hacer sin ningún lugar a dudas, porque entre otras de las características de Zannini, su gran responsabilidad, el ejercer con responsabilidad las funciones que siempre le han encomendado, así que si el pueblo le encomienda ser vicepresidente, va a ser un excelente vicepresidente. Bien, cortito y al pie, ¿ganan en primera vuelta? No, después si digo que se iban a decir cancherea, yo creo que hoy tenemos que trabajar, como dijo el gobernador, como que estuviésemos 20 puntos abajo, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que redoblar el esfuerzo para decirle a la ciudadanía de cada rincón del país cuáles son nuestras ideas, y nuestras ideas son las que yo te decía recién, empleo, producción, mercado interno, educación pública, que nuestros hijos puedan estar mejor que nosotros, que haya una sociedad que avanza. Pablo, por primera vez desde el 83, tenemos una transición de un gobierno a otro con una agenda positiva, con una agenda positiva no quiere decir que no hay problemas o que está todo resuelto, con una agenda positiva quiere decir que en el 83 discutíamos cómo hacíamos para ingresar a la democracia, en el 89 cómo hacíamos para salir de la hiperinflación, en el 99 cómo hacíamos para salir de hiperdesocupación, y en el 2001 y 2002 cómo nos reconstruíamos como sociedad. Hoy hay una agenda positiva y eso es un valor de todos los argentinos. La pregunta era cortito y al pie y no resultó ver ahora. ¿Va a ser el jefe de gabinete de Cidoli? Él lo va a decidir en su momento el gabinete y yo voy a estar acompañándolo. Perfecto. Bueno, la segunda parte de este programa tiene una presentación y es esta. Bueno, muy bien, en este programa voy a taparlo, no porque nos gusta taparlo, sino porque evitemos algún accidente. Bueno, un Cabernet Franc del Vasco Club. ¿Le gusta el vino? Sí. ¿Sí? ¿Tinto? Tomo más blanco, pero el tinto también. ¿Ah, sí? ¿Blanco? Bueno, acá salud. Gracias por venir. No, por favor. A ver, con Cidoli, ¿cómo es la cosa? Yo sé algunos datos para ver que me cuente usted algo nuevo, algún titulito que no tengamos. Toman vino, charlan, fútbol en Navano, el queso y la oliva de él está prohibido, ¿no? No, no, yo tengo derecho. ¿Ah, sí? ¿Derecho de picaporte? ¿Sí? ¿Es derecho de aceite de oliva? Sí, sí. ¿Y es tan bueno como dicen? Sí. Vino tinto tomamos, tomamos a las noches cuando hay alguna cena, mediodía no, solemos almorzar más que cenar y no, en el almuerzo agua, pero algunas cenas que compartimos siempre. A ver, Cidoli es un hombre hiperactivo, imagino que cuando tienen que tomar grandes decisiones, charlar en grandes temas, no se acuestan a cualquier hora, se quedan charlando, fumando en Navano y discutiendo, bueno, che, ¿qué te pareció? Sí, pero igual es muy metódico con los horarios y como él madruga y hace ejercicio a la mañana, suele acostarse temprano. Ahora en campaña un poco más tarde, pero no es de alargarla mucho, la sobremesa, no, no, porque, repito, es trabajador y metódico y es la única forma de... Y además te puedo asegurar, Pablo, que en campaña no tiene que evitar acostarse muy tarde porque al otro día hay que estar temprano para atender a periodistas en las radios, para empezar el día, para hacer reuniones. Pero ¿cómo es? Porque si él ahí se levanta, lee los diarios corriendo a la cinta, ¿cómo es el caso de Alberto Pérez, que es mano derecha y hombre de confianza? Y a la tempranito, a las 7, ya me está llamando, estamos hablando generalmente. ¿Y hay que leer los diarios o no? Sí, sí, con los diarios ya leídos. ¿A las 7 ya leídos? Sí, sí, sí. Ah, yo eso no lo logro todavía, ¿cómo se hace? Bueno, bueno, cuando estés en campaña para presidente vas a ver... No, no, yo soy un periodista que a las 7 estoy en la redacción con estas cuestiones de la convergencia. Nosotros leemos lo que usted escribió en la noche anterior. Bueno, perfecto. Hablando de las que escribimos, tengo que decirle, a ver, Juliana y Eduardo, que nos miran todos los programas, Matías y Mariana, que les debo una respuesta, porque el día estuvo Espinosa acá, no le pregunté por el Camino de Cintura. Es un desastre el Camino de Cintura. ¿Quién lo tiene que arreglar? Bueno, lo tenemos que arreglar. Mirá, nosotros siempre decimos lo mismo y no como excusa, porque estamos avanzando muchísimo en la autopista Buenos Aires-La Plata y su tercera mano. La ruta perfecta. La ruta 6. El Camino de Cintura, todo lo contrario. Es que te nombraba varios caminos y rutas, si bien no es responsabilidad solo nuestro, porque los caminos, las rutas, las autopistas son el pulso de las sociedades. Y hoy por cada punto que crece el PBI, crece un punto y medio de la movilidad, de gente que va a trabajar, a estudiar, de mercadería que se transporta por las rutas, de gente que va de vacaciones. Bueno, y eso necesita una inversión constante. Nosotros creemos que uno de los temas que te hablaba antes, de salir al mundo, a este mundo multipolar, tiene que ver también con atraer inversiones para tener una agresiva política de infraestructura, sobre todo en la ruta y en los caminos. Y es lógico que ahí sí uno se puede endeudar, porque son muchas generaciones que van a usufructuar esa logística y esos caminos. También es lógico que sean varias generaciones los que paguen esa financiación que nosotros tomemos para arreglar, entre otros, el camino de cintura y tantas cosas que hay que todavía arreglar. Le debo también saludos a mí, a Mateo, a Karen y a Fiona, que son toda gente que nos ve y que obviamente acá en Metro queremos saludar. A ver, ¿tienen algunas ideas así importantes? Digo, el tema de la Corte Suprema es un tema que está pendiente, ¿no? Hay una corte con un hombre muy grande como Fayt, que ya en breve se va a ir, seguramente yo calculo información que uno tiene, que a fin de año se va, ¿cómo van a hacer con eso? Hoy está gobernando la Presidenta y estos son temas institucionales que nosotros intentamos no tomar ninguna posición que pueda ser tomada como que uno ya está hablando como un Presidente, de todos modos va de suyo que tanto el miembro que falta como si se generase alguno trabajante y que cubriera, se va a cubrir con los preceptos institucionales normales, así que nosotros somos institucionalistas, no vemos ningún problema y hoy eso lo maneja el Poder Ejecutivo. Como jefe de gabinete, hombre de confianza, ¿le gusta más una corte de 9, de 5, de 4, de 12, dividida en salas como ahora Zaffaroni, que también es amigo de ustedes? Sí, sí, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Ha habido una muy buena relación. Creo que hoy se tiene que completar la que está, empecemos por hacer eso, que completar la que está. Bien, y en la seguridad, que es un gran tema nacional, tal vez en algunos distritos, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires son los fundamentales, ¿tienen un nombre fuerte? ¿Piensan que es necesario un nombre fuerte para el tema seguridad? Una política fuerte creo que hace falta, con nombres fuertes también, va a ser uno de los ejes fundamentales, no hay duda, de nuestro gobierno. Juntos a la generación de puestos de trabajo, sin duda, y las políticas de educación y salud, la seguridad es fundamental. Es un reclamo de la sociedad. En la provincia hemos invertido muchísimo, sobre todo en los últimos años, que es cuando pudimos, porque primero acomodamos todo lo que era la parte económica y financiera. Esta provincia tenía un agujero fiscal importante. Hicimos las reformas necesarias como para, por ejemplo, invertir en una de las prioridades fundamentales, que es la seguridad. 10.000 policías se egresaron en diciembre del año pasado, y este año acaban de egresar 15.000 policías locales nuevos. 25.000 nuevos policías de la democracia formados en universidades públicas, muchos de ellos locales, quiere decir reclutados en su propio municipio, que conocen sus barrios. Bueno, eso lo queremos extrapolar en todo el país. Bien, a veces se había esta discusión entre el gobierno que Scioli por ahí no tenía actitudes duras de confrontación, sino su duda a veces del carácter. ¿Scioli nos va a sorprender si es presidente? Cada etapa de la democracia creemos que requiere un tipo de liderazgo. En el 83 un liderazgo institucional como el de Alfonsín, en el 89 alguien que venía del interior, con otra agenda como era Menem, en el 2003 hacía falta reconstruir la centralidad del Estado, y Néstor y Cristina creo que ocuparon un rol muy fuerte y lograron hacerlo. Necesita un título para cerrar, que es el presidente del diálogo. Y hoy creemos que hace falta un liderazgo de diálogo, de búsqueda de consensos, porque hay derechos que se pudieron adquirir los últimos años que hay que institucionalizarlos, porque se reconstruyó la centralidad del Estado y la política, porque se normalizó el país, porque salimos de la anomia de esos años, se debe, la sociedad pide un tipo de liderazgo que creemos que encarna hoy Daniel Scioli, por eso creemos que por lo que hizo en las provincias, por las políticas que se vieron haciendo a nivel nacional y por los valores que le encarna, creo que es el hombre indicado para que la ciudadanía hoy encuentre un representante. Bien, gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos despedimos, nos encontramos el micro aves que viene y yo brindo como siempre por Isabela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!